cordiales PRIXLINERS de todo el mundo si queréis vivir y trabajar en españa o estáis aquí viviendo y trabajando y queréis ver desde distintos puntos de vista pues lo que aquí ocurre pues este es vuestro canal además sin ningún tipo de adoctrinamiento aquí cada uno da su opinión para que vosotros penséis reflexiones y toméis vuestras propias decisiones hoy el tema del vídeo es simple luego hablamos de lo que queráis también quiero dejar claro los requisitos que uno necesita para venir como turista a españa e incluso cuando luego se quiere quedar por ejemplo con una estancia por estudios pues todo eso un poco explicarlo para que lo entendáis bien porque todo viene porque maricarmen copa pues ha puesto un comentario os agradezco mucho los comentarios que ponéis en youtube que se hacía un poco un lío porque no entendía bien si había que traer 95 euros por día si luego se quedaba estudiar pues claro que iba a ser un dineral bueno ahora lo explico rápido os saludo por países a todos los que estáis en españa argentina bolivia brasil chile colombia costa rica cuba ecuador el salvador guatemala honduras méxico nicaragua panamá paraguay perú puerto rico república dominicana uruguay venezuela angola argelia eeuu surinam trinidad tobago cura sao marruecos islas vírgenes inglaterra senegal francia aruba japón túnel las tres guineas canadá alemania arabia saudita kósovo costa de marfil mal y camerún rusia italia suecia bélgica ucrania suiza países bajos dinamarca portugal siria venir rumanía hungría mozambique mauritania sáhara occidental níger albania nepal israel e irlanda si alguno ve el vídeo desde algún país que no mencionado porque me lo diga como hicieron todos ellos y lo incluimos en la lista vale para saludar todos los días emitimos todos los días en vivo y en directo suscribiros los que no estéis suscritos si os interesa lo de españa porque damos información muy valiosa como alguno de vosotros dice la información es oro y os puede ahorrar mucho tiempo hasta años a veces de hacer trámites con una buena información vale como decía también maricarmen copa que decía que antiguamente pues no había esta información y claro que te pasabas una eternidad muchas veces para poder hacer una emigración responsable como la que promovemos aquí tenemos el grupo de telegram con unas 5.000 personas tenéis debajo el enlace podéis entrar todos gratuitamente y también los que queréis participar en los próximos vídeos como están los invitados de hoy en zoom pues también tenéis el enlace a zoom recomendaros ya sabéis que PRIXLINE también tenemos cursos aunque no son válidos para la estancia por estudios o para la visa por estudios y son válidos para formarse según el estilo europeo y poder trabajar porque tienen prácticas presenciales hoy comentaros el curso de auxiliar de geriatría para atención a personas mayores muy interesante y tiene trabajo fijo vamos aquí en españa si alguno quiere informarse del curso de auxiliar de geriatría o de cualquier otro PRIX.com barra contacto pondré aquí un enlace del vídeo vale para que una tarjetita para que lo podáis ver PRIX.com barra contacto y nada PRIXLINE es tema de hoy que necesitamos para entrar como turista brevemente porque mucho ya lo sabré pues el pasaporte que esté vigente los recursos económicos 95 euros por día por ejemplo si voy a estar 10 días por 95 por 10 950 euros que simplemente es enseñarlo no hay que dárselo a nadie puede estar en un banco en tu país en un banco en españa en una tarjeta podría valer perfectamente 95 por día el billete de vuelta de avión de vuelta que puede ser a un tercer país que a veces lo preguntáis pues yo mire vengo aquí a españa 10 días y luego me voy a marruecos si conseguís ese billete también valdría el billete de que salís de españa la reserva de hotel o de hostal diría yo que es más barato porque uno está lo podéis encontrar por 7 euros al día por los días que vais a estar si vais a estar 10 días por la reserva por los 7 por los 10 días y un seguro de viaje vale por último ahora con lo del bicho hay una aplicación que te bajas y nada es una declaración que hace que estáis bien que no tenéis fiebre que tal vale la aplicación cita esa en telegram tenéis el enlace se descarga es gratis y nada es un formulario que se rellena y bueno y algunos países os piden visado pero la mayoría de iberoamericanos pero que lo sepáis entonces que ocurre por ejemplo maricarmen copa dice bueno vamos a ver si yo por ejemplo voy 10 días de turista y que sepáis una cosa vosotros podéis entrar por ejemplo por 10 días de turista pero luego podéis quedaros hasta 90 días eso no se habla mucho en los vídeos tenéis que tenerlo claro tú puedes tener un plan mire yo vengo aquí 10 días a españa mil 950 euros y mis reserva de hostal de mis 10 días vale pase usted adelante tú puedes decidir quedarte más tiempo tienes derecho a quedarte hasta 90 días tres meses eso aunque ya no te van a hacer enseñar más dinero tú venías para tus 10 días pero te puedes quedar hasta 90 vale ese ese punto que quede claro y luego en esos 90 días mejor dicho en los primeros 60 días tú puedes decidir quedarte en españa hacer un curso a estudiar vale y estamos en lo mismo que has entrado por 10 días has enseñado 950 euros no se lo salga a nadie y si decides quedarte a estudiar por lo único que tienes que hacer buscar un centro que te acepte que sirva para la estancia por estudios y matricularte en él ir a la oficina de migración de extranjería a decir lo mire voy a quedar y este es el centro y ahí si te van a pedir pues 538 euros por mes que vayas a quedar estudiando si te vas a quedar un año pues 538 por 12 meses y lo mismo es enseñar pero si ya no tiene nada que ver con los 95 que había que entrar cuando entró como turista y como nos estaba diciendo ante marcelo si tenéis un alojamiento para ese año por ejemplo en vez de 538 euros sería la mitad tenéis que mostrar la mitad pero también tenéis que mostrar que tenéis el alojamiento digamos para vosotros vale no sé si queda claro PRIXLINERS e intentado ser lo más simple posible o sea uno entra de turistas con seguro médico a ver no me juan carlos no me no me no me ahora ahora levantar la mano y ahora participáis vale no me los que queréis participar levantar la mano vale no no activéis el audio así que si no me creo que soy su troll y os saco como pasó ayer que escucha no haber para turista el seguro de viaje yo estoy hablando para entrar como turista 95 euros por día pasaporte vigente 95 euros por día si tienes 10 días por por 10 días por ejemplo el boleto de vuelta que puede ser a cualquier país la reserva del hotel o del hostal que es más barato y el seguro de viaje y la declaración de que no tienes bicho que se hace por internet ya está y eso es lo que necesitas que luego lo queréis cambiar por una estancia por estudios ahí sí ahí os piden otros requisitos que eso ya lo hemos hablado en otros vídeos no lo voy a repasar lo que quiero es disociados que uno puede entrar como turista con unas condiciones y luego cambiarlo los estudios en los 60 primeros días lo puede cambiar e incluso uno puede entrar como turista para 10 días y quedarse hasta 90 vale ese es el mensaje que yo quería daros hoy en el vídeo de hoy ahora sí ahora os voy a dar paso para que levante la primera que esta es andrea luego va claudia y luego todos los que levanten la mano vale entonces ahora ya pues aportar lo que vosotros queráis que a mí se me haya olvidado o preguntar lo que queráis pues venga andrea te toca a qué tal buenas noches para todos andrea de argentina mi pregunta era yo voy a ir si dios quiere para octubre a españa y voy por por ejemplo 20 días si yo tengo puede ser que una persona por ejemplo luis núñez me invite a su casa me hace una carta de invitación él puede hacer una carta de invitación estando por el asilo con buena pregunta pues hombre a ver habría que ver en qué nivel de asilo está una vez la pregunta es muy bueno si ya tiene la residencia por razones humanitarias te digo yo que sí ahora si está solo con la tarjeta blanca con el nie pues ya yo ya tengo la duda en la comisaría hacia él le dejan hacer una carta de invitación no sería un buen dato exacto que fuera luis si tiene tiempo ir a la comisaría y preguntarlo pero respecto a las cartas de invitación yo digo una cosa hay mucha leyenda urbana que si luego me quedo y que sea limpia que me invita le van a hacer una multa a ver teóricamente podría ser yo no lo he visto podría ser pero os digo una cosa en este sentido si uno viene por ejemplo de turista pues esos 10 20 días un hostal lo encontréis por 7 euros o solamente la reserva puede ser pues te pide la reserva te piden la reserva aunque en algunos casos que esté pagado exacta claro pero a ningún lado solamente a la casa de luis tengo que pagar igual el que perdonaría y yo por ejemplo me bajo del avión y me voy a la casa de luis tengo que pagar igual la reserva del hotel a ver si tienes una carta de invitación de un ciudadano español o asimilado que te invita ahí no tienes que tenerla no tienes que tener la reserva del hotel pero lo que son más a ver si te ven de turista con tu reserva de hostal o de hotel tus diez días y tal suele ser para antes y ya empiezan con la carta de invitación igual te empiezan a preguntar más eso es lo que yo he oído vamos no 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 lo he vivido pero lo que oído y luego hay que te invita puede saber lo que dice en la comisaría porque yo no sé si o sea yo creo que si tiene permiso de residencia así si no no lo sé me voy 20 días pero tengo una reserva por 10 días nada más hay algún problema si tuvieras por 20 días te van a pedir la reserva por 20 días si vienes por 15 te la van a pedir por 15 y si le vienes por 10 por 10 perfecto y la reserva y estar todo el tiempo en el mismo lugar me tiene que ir haciendo y claro pero este pide en el circuito a ver va a estar este cinco de madrid y no de lindes a levantar mirar lo que estamos diciendo si se os ocurre algo apuntaros lo levantar la mano y ahora cuando esto que lo decir vale yo voy a intentar hacer esta dinámica vale para que participemos todos te dejo para los demás venga perfecto andrea muchas gracias pues venga le toca le toca a claudia de lo que hemos hablado si alguna cosilla de lo que hablemos ahora apuntado en algún papel que tengáis y ahora cuando esto que lo aporta es venga claudia te toca activa tel audio si quieres buenas no buenas noches para todos claudia de colombia bueno luis un aporte en cuanto al tema de hoy de turismo es válido que yo ingrese llegue al aeropuerto digamos de madrid y diga bueno yo vengo como yo vengo como turista pero mi idea es quedarme digamos con visa de estudio sino que voy a ir a ver las instituciones y podría decirlo perfectamente vamos si es totalmente correcto si yo creo que sí claudia no decir mucho que decisión y yo como voy a si voy de turista como es que y como llevo todos los títulos aquí en la maleta a ver si me van a decir algo no pasa nada legalmente desde hace año y medio ya antes no se podía pero ahora sí tú puedes en los primeros 60 días de turista quedarte a estudiar entonces podéis decir lo que acaba de decir claudia es muy buena y otra cosa la verdad cuando yo he viajado pues a otros países también o sea me dicen que dinero traes simplemente digo el cupo de mis tarjetas de crédito y ya no me exigen ni extractos bancarios aunque cada país es diferente es cierto pues mira claudia yo te digo sí bueno se acaba la pregunta y te respondo que es muy interno era eso era en cuanto a la económico simplemente yo digo que tengo mis tarjetas y me dicen que muestre me la que yo muestro el plástico como tal pero no me exigen extracto bancario ni movimiento ni nada de eso vamos a estar en los países donde ha estado no sé si para todos son iguales o no y si no la de que estoy haciendo un vídeo en directo mira claudia Teóricamente con la tarjeta te vale pero te pueden pedir que muestres el límite de la tarjeta que tiene por ejemplo si vienes para 10 días de turista porque esa tarjeta puedes gastar 950 euros no lo suelen hacer pero legalmente lo podrían hacer pero no nos puede valer si una tarjeta de crédito de débito os puede valer perfectamente insisto para justificar ingresos acordamos 95 euros por día el que viene de turista si venimos 10 días 950 euros pues mire yo lo traigo mi tarjeta generalmente te va a decir vale pero si tenemos alguien pijotero yo que sé te puede decir bueno a ver vamos a ver si la tarjeta tiene ese límite de si son 10 días 950 euros vale intentar tener el saldo en la tarjeta Si alguna cosilla más claudia no pues gracias como siempre leonardo contreras pues ya activa el audio leonardo y participa si quieres si ya los bueno bueno yo quiero buenas tardes buenas noches para depender estás en barcelona y ha venido venezuela es así no 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 yo he venido desde japón y estoy en barcelona y de dónde eres venezuela pues vale 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 no me equivoca un tanto vale pero tú eres el que se conectó desde japón cuando estabas no te he conocido leonardo no te he conocido porque me corté el cabello amigo que no podía oye que nos tienes que contar tu historia un día de estrés o cuando quieras lo que quieres ahora tenga habla de lo que pues no estoy estoy a la orden de conocernos en madrid hoy creo que el jueves con toda esta situación del cob y en el primer vuelo prácticamente que abrieron desde asia para acá para europa y y mi experiencia es lo siguiente la aplicación para el cob y no funcionó no la pude descargar nunca ni nada o sea creo que eso no sirve en mi opinión vale no no si es la todas las opiniones aquí damos cada una nuestra opinión para mí no pensé reflexiones y me encanta sea teóricamente te piden las aplicaciones pero claro yo no lo no lo usado tú si tú sabes más efectivamente yo creo que yo que entré o sea yo tenía dos móviles en japón donde bajas de la aplicación esa fábrica no hay y un ios y te lo bajan en el iphone no lo pude bajar pero yo me traje fue el iphone y de él el samsung allá y como llegaste a usar la aplicación Porque no la pude descargar en iphone para ellos no estaba más solo para android un poco muy buen dato muy buen dato pero vamos que de esta manera no es grave Bueno a mí a mí lo único a mí me hicieron controles a la salida de japón no me hicieron ningún control a la entrada a españa de salud si llene una hoja de aduanas pero no de salud por la respecto a la carta de invitación yo estoy aquí quedándome en casa de amigos de barcelona y ellos intentaron hacerme en la carta de invitación sabe que le dijeron en el ayuntamiento que podía demorar un año porque primero es por cita segundo tienes que llevar desde de tienes que llevar eso es para andrea tienes que llevar desde hasta el contrato de apartamento o si eres dueño tienes que enviar la carta le dijeron que ahora tienes que enviar la carta al destino donde va a ser y esa persona traerla originalmente y presentarla en el aeropuerto que no sirve escaneado fotocopia ni a color ni nada vamos que te quitan la gana de hacerla no entonces cuando vimos todo eso lo que dijimos fue ignoremos la carta arriesgate como eso fue lo que yo hice desde reserva de un hostal te reserva este un hostal un cinco estrellas pregunta pregunta yo me reservé yo me reservé un hotel en madrid estuve cuatro días por el pleno centro y luego mi amigo fue y me buscó desde barcelona a madrid y me trajo aquí a barcelona y respecto a mí yo vivía en japón yo ya era residente allá y todo pero yo me traje hasta los títulos entonces yo no tuve ningún problema de nada de eso y les puedo contar que ya hice a la solicitud de homologación y todo salió en menos de un medio ya he podido hacer demasiadas cosas tú vamos a aprovechar el tiempo pues tenía ganas de verte leonardo porque el día de los jueces el día de los jueces y magistrados te vi un poco apurado ahí en japón que se te acababa el pasaporte que tal la visa la visa se me acababa el 12 de julio eso y sabe que es recibir por parte de la embajada de venezuela una carta donde desistía que para que me extendiera en mi estancia el 24 de julio vea la prisa que tenían pero tú como buen primer avanzado lo solucionaste todo y fíjate lo otro tengo mucha información sobre barcelona madrid he estado en barcelona madrid y málaga hice mi primera cita de solicitud de asilo en málaga y resulta que esas en esa cita me dieron fue un manifiesto cuento con información sobre todo lo que es homologación yo puse una hoja en el en la aplicación de telegram y también por ejemplo hoy se comunicó conmigo porque yo ya pedí ayuda al sea si el cear es el centro de atención al refugiado y la abogada hoy me pidió todos los datos y me asesoró hoy completamente gratis para la cita que tengo el viernes en madrid a las 5 de la tarde para mi solicitud de asilo ahora por madrid pues enhorabuena pueden hablar contigo en telegram estás en telegram no leonardo y si si no no recuerdo mi usuario pero que pregunte por leonardo y ya puse ahorita en el chat a los que estamos en el chat para campus en mi tel mi móvil Vale pero en telegram es que que te busquen en telegram también no digo para Que sea Que pregunte por leonardo tú estás dependiente en telegram pues es muy interesante tú tenemos que hablar más veces vale leonardo porque vamos yo creo que eres un maestro Bueno pues en el menos del mes que tengo ya he logrado de verdad que me ha ido muy bien pese a que haya tenido tropiezos como el de málaga que no me dieron que yo pensé tenía esperanza de recibir el nie y no fue positivo es que los tropiezos forman parte del camino pero qué curioso que alguna prilina de málaga precisamente si se lo han dado pero claro correcto correcto por ese mismo por esa razón por esa razón yo encontré busquecita y la encontré ya pero tú no ibas con hijos tú no ibas con hijos verdad leonardo ellos andan conmigo para donde yo voy no tengo entonces estás como yo pero pero que también influye que también influye que no es lo mismo ir una madre con sus dos o tres hijos a la comisaría sabes lógicamente vale pero bueno eso ya me creo que es mi opinión estamos casi igual yo yo pero yo no cumplo el 16 de noviembre yo tampoco no me líes PRIXLINER no hagáis caso que está liando pasamos a otro Pasamos a otro PRIXLINER a ver pues a la le toca a la muchas gracias leonardo estamos en contacto amigo ahora te toca a la maría hola hola luis hola a todos saludos un saludo desde miami saludos cordiales Luis quería hacerte una pregunta y era con respecto al alis al visado no lucrativo para que ahora sí sí quería preguntar hice las anotaciones puedo o sea teniendo la visa no lucrativa se puede viajar mientras esté yo en españa sí 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 tranquilamente eso no es como la solicitud de de asilo de protección internacional si ya o sea en el caso porque yo tengo familiares que dejo acá tengo a mi mamá que vive aquí y entonces quería saber si pues no hay ningún problema en viajar no puedes viajar hombre tampoco es que viajes que vengas te pidan la no lucrativa y te vuelvas un año entero a miami hay unos plazos si alguien lo sabe en los comentarios que ponga es que no me lo sé de memoria sabes por no buscarlos ahora hay unos plazos pero es algo normal pues tú te puedes y yo que sé un mes o 10 días y si puedes tranquilamente si no es no es mi caso porque de hecho yo tengo niños tengo dos tres chicos y ellos estarían en el colegio estaría en un horario escolar o sea no o están allá o están aquí tienen que ir a la escuela claro y también quería preguntar el luis en caso de cuando toque hacer renovación del visado no lucrativo hay que presentar la misma cantidad de de dinero o respaldo económico sabes de eso bueno si a ver el la visa no lucrativa te la dan por un año luego si la renuevas la puedes renovar por dos años entonces claro si la renuevas para dos años te van a pedir doble respaldo económico aunque lo del primer año si no te lo has gastado pues sólo es como sólo es enseñarlo pero hay un truco entre comillas que no es que sea un truco es que es lo que dice la ley tú puedes en vez de renovarlos al primer año estamos de acuerdo lo has pedido por un año has enseñado el dinero y ya está no se lo has dado a nadie luego puedes renovarla por dos años que ahí tendrías que mostrar más cantidad de dinero porque son dos o en la renovarla por dos años pedir otro tipo de visa por ejemplo ya una luna que puedas trabajar que yo creo que sería lo más interesante sí sí claro eso es lo que tengo eso es lo que tenemos pensado pues eso no puedes pedir después del primer año lo puedes pedir y de hecho puedes empezar a tramitarlo a los diez meses si vale de estar ya con la no lucrativa en teoría es para después de que haya pasado el año pero los trámites los puedes empezar a los diez meses y yo creo que es más inteligente a la que en vez de renovar tearon una no lucrativa que no puedes trabajar y si y es por dos años aunque me quedaría si la duda en honor a la verdad me quedaría la duda si la podría renovar por un año más en vez de por los dos años que ya te concederían por un año más entonces sólo sería la misma cantidad de dinero andrea andrea me dice que no vale pues a mí me queda la duda no sea aquí cada uno pues andrea puede tener lo más inteligente sería cambiarlo por otro tipo de visa que te permita trabajar aunque ya yo tengo yo tengo los pasajes sacados también para finales de octubre no sé si vamos a poder viajar pero estoy rezando Depende de escuchar depende del bicho en todos los países porque ya no es el bicho en españa que ahora aquí en españa parece que está controlado parece entre comillas pero claro depende de cómo esté el bicho allí en miami o de cómo está en los países cada uno de donde venís para que os dejen venir viajar y también y también quería preguntar el pasaje es tiene que ser siempre con el regreso o como es una visa de larga duración no necesita pasaje de vuelta no como es una visa de larga duración tú no necesitas el pasaje de vuelta el pasaje de vuelta solo lo necesitan los turistas tú vienes para quedarte un año sí entonces no eso te esa es la ventaja que tiene que te ahorras el pasaje de vuelta aunque por cierto vamos a traer me estaba comentando un primer vamos a traer a un experto en agencias de viajes vale un día de esto ya ya me puse ya me puse en contacto para la información sobre también los cursos de PRIXLINE que me interesa vale si queréis sobre si me interesa mucho el de repoblar en el de emprender en los pueblos muy bien pues te vamos a contactar nada y oye allá que estamos si queréis que traer algún invitado vosotros me lo proponéis y lo podéis también traer la liga a tiada y a cualquiera que vea este vídeo si tenéis algún invitado que creéis que nos puede aportar al canal me lo decís y le traemos con el invitado vale como hicimos con las chicas de italia a la que el otro día que estábamos hablando de italia te dije que me acuerdo vale Muchas gracias gracias a todo un saludo a todos mucha suerte mucha suerte a todos gracias a dar un saludo pues le toca ahora a eduardo eduardo zaffaroni si no pronunció mal tu apellido eduardo Hola buenas tardes no no está perfecto eduardo dinos antes que nada dónde te encuentras por fin y de dónde eres y para conocerte un poco vamos soy argentino estoy en argentina y bueno soy comunitario porque recientemente obtuve la ciudadanía italiana Quería hacer un aporte y una pregunta el aporte en relación a lo que decía andrea eh una solución para para su caso es eh hacer una reserva corta de dos o tres noches en madrid por ejemplo suponiendo que ella llega a madrid y luego eh la de los días siguientes hacerla en algún otro lugar ya que ella es turista está ingresando como turista y eso no no tendría ningún problema de manera que pueda cancelarla con 48 horas de anticipación y hay muchas reservas que te devuelven el monto completo de esa manera ella podría atravesar migraciones con todas sus reservas pagas y obtener todo el reintegro o por lo menos la mayoría del reintegro sólo perdería las dos o tres primeras noches muy buen aporte eduardo para andrea y todo el que lo lo quiera escuchar más cosillas el barrio bueno y la pregunta en mi caso que soy comunitario viajando con con mi señora si ella necesitaría el pasaje de regreso al momento de llegar a españa o bien al estar conmigo y presentar nuestra acta de matrimonio eso ya quedaría yo pienso que no eduardo yo creo que incluso tú como eres ciudadano italiano entras por la hay como distintas entradas no aquí para las aduanas y eso y entras por la de comunitarios y tu esposa como viene contigo pues entra contigo por esa por esa puerta por así decirlo de eso si estáis casados y estáis casados trae el lo que demuestra que estáis casados luis puedo por ser buena espera ahora levanta la mano y ahora ya te doy paso vale hemos dicho que si tenéis que decir algo en el tema levantar la mano y cuando os toca lo aportáis vale luis porque es que si no es que es el caos claro porque cada vez hay más personas pero ahora mira ahora además te va a tocar porque estás el primero ahora ahora cuando acaba eduardo pues ya te va a tocar eduardo que ahí se me ha ido lo que te iba a decir que tienes que traerte el documento la partida de matrimonio como le llaméis ahí que estáis casados y en mi opinión a ver lo que nos dice ahora luis o cualquiera de vosotros en los comentarios si tenéis información al respecto ubicarla en los comentarios que es muy valiosa también esperamos en mi opinión entras con tu mujer por la puerta de comunitarios vale alguna cosilla más eduardo actuará está dependiente que va que haya desecho que quiera aportar algo más ahora lo dice cuando les toca algo más eduardo quieres preguntar o una pregunta más en este caso eso podría llevar el acta de matrimonio bueno apostillada por la hacha siempre apostillado todo siempre traerlo apostillado siempre que lo que decía ayer oscar padrón el letrado siempre que traigáis documentos a un tercer país traerlos apostillados porque la postilla es la garantía para ese país x españa o el que sea que ese documento es es válido es real no que es una fotocopia que nos hemos fabricado de la postilla yo siempre la traería para cualquier documento vale que no es cara hacerla y es lo que le demuestra al estado que se esa partida en tu caso de matrimonio es real que no es que esté ahí hecha por una fotocopiador sabes si más eduardo no es bueno y si porque la otra opción es pedir el acta prurilingüe perdón porque mi matrimonio también fue asentado en italia que fue donde obtuve la ciudadanía puesto que quiere saber cuál es mi opinión cualquiera de los dos documentos sería válido además incluso seguramente el italiano bueno es que tampoco me voy a decantar dejemos lo que en mi opinión es cualquiera de los dos te valdría la cuestión es que vean que es tu esposa y como tú eres comunitario pues entra contigo y luego ya cuando estéis en españa pues ya hacer los trámites de la tarjeta comunitaria para ti y para ella y ya podéis trabajar y residir y eso no son unos trámites sencillos Amigo alguna cosilla más eduardo Vale pues ahora estate atento que si ellos tienen que aportar algo de lo que tú has dicho ahora te lo van a aportar pues venga luis te toca que estás el siguiente ok primero con respecto a lo que plantea eduardo eduardo tengo conocimiento y de luis pero no te vemos que estamos en youtube y a la audiencia de youtube le gusta veros no es por mí Saludos este con respecto a lo de tu esposa eduardo lamentablemente tiene que comprar el pasaje y de huerta no pues no puede entrar con pasaje one way porque ella no tiene ninguna documentación de residente del país destino esas son unas normas de las líneas aéreas Otro punto luis que con eso sería por la línea aérea en mi opinión no es por tema del estado español no y te lo compruebo porque un amigo que yo le bendí cuando yo tenía la licencia para vender pasaje este el es español y cuando se vino con su esposa a la esposa tuvimos que venderle emitir el boleto y de huerta y el es español bueno pues eso lo dejamos ahí tú opinas eso me parece perfecto yo no no estoy ahí muy de acuerdo pero está bien porque aquí insisto cada uno damos nuestra opinión y luego ello tenlo en cuenta exactamente porque eso sería si vale venga sigue luis si acuérdate que los 95 es por si es un grupo familiar es por cada miembro del grupo familiar o sea si son tres y son diez días son 95 por 30 no 95 por 10 ok un punto aclarar ese como para ver esas 95 euros por día si bien si yo veo los diez días son nueve claro ya entendemos que es por persona claro que sí si la familia somos 10 pues sería 95 por 10 por los diez días yo he hablado siempre por persona claro que sí perfecto no bueno pero a veces la gente confunde también cuando si es bueno dejarlo claro que es también por cada miembro familiar claro si vienen dos serían 95 por dos por diez días y bien correcto y otro punto con respecto a la reserva tal como lo dijo creo que fue eluardo este existen aplicaciones que te permiten hacer la reserva generalmente uno usa los dos primeros días en madrid con pago verdad y luego los otros los otros no yo día puedes ponerlas en varios sevilla barcelona x hace un itinerario de un recorrido un tour y esas reservas se pueden hacer anular 48 horas antes y sin ningún costo o que solamente pagarían las dos primeras y listo Así fue que yo hice para cuando vine y funcionó perfecto sí que tenéis en todo caso de buscar sitios que permitan la anulación sin costo y hay una opción que dice pago en el sitio no te lo cobran por adelantado vale pero eso es lo que decíais antes yo creo que con la reserva es suficiente pero alguien ha dicho no pero escucha luis alguien ha dicho que la reserva si tenía que estar pagada hombre si está pagada mejor para el funcionario x que esté en la puerta pero yo creo que con la reserva sería suficiente cuál es tu opinión en ese sentido luis no si es que tiene que tener que tener reserva de hotel o de hostales estamos todos ahora la pregunta es tiene que estar ya abonada yo no necesariamente no necesariamente no necesito de hecho la en el scouting cuando uno va en el país de origen la línea aérea generalmente pregunta dónde va a llegar o sea en ella también hace un precio en el check y rechecking de eso porque cuando uno está haciendo el es que el sin eso mira voy a hacer hay un punto es que muchas veces se ha tenido en cuenta que el primer filtro lo que tenéis que pasar PRIXLINERS es el de la línea aérea os voy a explicar que lo que ha dicho luis por qué porque en el caso de que alguno le devuelvan las líneas aéreas tienen que llevárselo al país de donde lo han traído y y corren ellas con el coste me explico entonces las líneas aéreas son las primeras interesadas que el que venga venga con todo el papeleo bien porque como le devuelvan le van a montar en un avión de esa línea aérea y el pasaje lo va a pagar la línea aérea por eso es el primer filtro que tenéis que pasar en la línea aérea por eso os decía que si por ejemplo uno viene a españa yo me sé 10 días de turista y luego se quiere ir a marruecos como muchos habéis preguntado no se vuelve por ejemplo argentina eso desde el punto de vista de españa es válido jurídicamente ahora a ver qué línea aérea os vende ese billete esto es un poco y lo ponemos todo esto sobre la mesa insisto que aquí no yo no soy ningún gurú y los invitados de zoom tampoco ponemos nuestras opiniones que de todo esto sale luego la mejor información quieres añadir algo más luis amigo y para lo último y en el momento de llegar aquí a barajas o al cualquiera de puerto de la unión europea en el momento de entregar el pasaporte sean serios o sea tengan seguridad o sea con todo lo que le pregunte hablan lo respondan lo con seguridad y verán que pasarán sin ningún problema y yo añadiría tocayo yo añadiría con seguridad y con sencillez o escueto no enrollarse no enrollarse Muchas gracias luis amigo Seguimos adelante a ver le toca ahora a juan gallo venga juan te toca activar el audio juan y puedes participar si quieres ya veo que lo has activado Ya puedes hablar ajá una acotación acerca de lo del pasaje aéreo hola cómo están estamos bien pero dinos escucha dinos dónde estás yo soy argentina mi nombre es maría y el juan es venezolano y en dónde estáis en argentina es que vale vale ya localizó el tema del pasaje que estaban hablando recién yo viajé hace dos años a inglaterra y viaje tuve un pasaje de ida a inglaterra y un pasaje de salida desde españa o sea como que no o sea que venías a inglaterra y luego te venías para españa no algo así exacto no me lo pidieron y pude estar en toda europa sin problemas muy buena puerta muy muy interesante nunca me pidieron el pasaje tampoco de regreso no sé si tenga algo que ver por si es interesante lo que pasa que también cada país es distinto una cosa es reino unido y otra es españa pero si aquí si te lo suele mirar mira dile yo digo una cosa en mi opinión lo que más os miran aquí es el pasaje de vuelta y la reserva el dinero te preguntan dices que sí y yo no he visto que se pongan a mirarse en la tarjeta y esos saldos podrían pero no lo he visto pero la reserva de hotel o hostal que os recomiendo yo más barato eso sí o sí os lo miran y el pasaje de vuelta también porque además es muy sencillo de mirar que vale aunque este una de las dudas que tenemos nosotros porque nosotros estamos planificando viajar para allá el próximo año el tema es que yo soy este argentina él quiere pedir la residencia humanitaria pero el tema es cómo hacemos conmigo que no soy venezolana pareja no estáis casados somos pareja tenemos una bebé no estamos casados todavía no sabíamos si era bueno casarnos aquí o era mejor casarse allá por el tema este de que él no pierda nada del tema del asilo o sea de la protección Es muy buena la pregunta a mí me dejáis pensativo Sí sí Hacer legal lo que es el concubinato o sea la relación de hecho mirar yo a ver vamos a ir por partes el concubinato la relación de hecho jurídicamente en españa da lo mismo que estés casados que no vamos a partir de esa base otra cosa es probar entonces hay gente que es más partidaria de estar casado y otros que no porque porque si tú estás casados si estáis casados mire nuestro acta matrimonial y eso va a misa apostillado y eso a misa ahora si sólo es concubinato como decir vosotros o pareja de hecho hay ya a ver cómo lo demuestras hombre si tenéis la bebé a lo mejor yo creo que es más fácil no pero vamos que las parejas de hecho generalmente la manera de demostrarlo es con un empadronamiento a veces da más guerra demostrar una pareja de hecho que demostrar un matrimonio que con el acta matrimonial está demostrado pero pero jurídicamente valdrían iguales la dificultad es la demostración decirme decirme cuando oye y ella como se llama que se me ha olvidado juan y maría ya está ya no se me olvidó más Pregunta a vosotros que está está muy interesante o sea que es mejor que digamos nos casemos aquí bueno a ver yo no he dicho eso yo no he dicho eso a ver hay apelo a la sala ahora sí que a la sala si alguien quiere aportar de algo de maría y juan ahí podéis activar el audio y aportarlo ahí me salto la regla pero sólo este momento no alguien quiere decirles algo y bueno es la primera que ha dicho que creo por la voz ha sido a la creo no me levanten que estáis 45 en la sala a la que les quiere decir a las ciudades de tengo tengo una buena amiga argentina que ella era pareja de o sea tenía una relación de siete años con su novio y viajaron a españa se quedaron a vivir allá a él le salió una oferta buena de trabajo y se quedaron a vivir allá ya lo tenían pensado irse y vivir allá él no tenía los dos son argentinos pero él no tenía nacionalidad europea qué pasa pudo obtenerla a través de una abuela o de la parte de su mamá que era de francia pero no españoles y el tema es que ella fue reconocida la pareja de hecho reconocieron su pareja de hecho allá en españa en españa demostraron que llevaban ese tiempo juntos y actualmente en menos de seis meses le otorgaron la nacionalidad española a ellos perfecto a alguien más perfecto aporte alguien más que quiera aportar de este tema puede activar el audio a ver ahora ha sido luis hay que ganar y luego vas tú andrea venga yo el primero ya conozco las voces ya venga luis pero tiene que ser muy rápido lo que tiene que hacer es presentar la solicitud de refugio o de asilo como fan grupo familiar pero la presenta él incluyendo la a la niña y a su esposa maría y listo y listo aunque sea de argentina la esposa no me importa como grupo familiar vamos aportando datos venga andrea te toca bien yo les diría que nosotros estamos en un caso muy parecido nada más que tenemos más de 20 años de hecho de hecho 20 años madre mía Y nos vamos a casar Tienes que ir al registro civil y hacerla a la unión de hecho y ya está mal igual que hacer que es como si estuvieras casado pero hacerlo acá en argentina porque si lo haces en españa dependiendo del lugar a donde vas a estar te van a pedir que estén que demuestren que hacen más de un año o más de dos años hay sitios que te piden un año pero hay sitios que te piden dos y si va a pedir asilo por más efectiva Hacerlo en la argentina y ya te vas tranquila que es igual que si ya estuvieras casado perfecto pues yo creo que se lo había solucionado entre todos porque a mí me habían dejado un poco pillado y inteligencia colectiva maría y juan vamos yo creo que que bien no tenéis la clave yo estoy de acuerdo con vale pues venga seguimos para antes muchas gracias vale cuando queráis participar muchas gracias seguimos le toca ahora susan susan noelia activate el audio susan y puedes participar hola buenas tardes soy susan del paraguay bueno quisiera ser el único país a día de hoy que podéis viajar a europa Iberoamérica que yo sepa por lo menos verdad no es uruguay yo soy paraguay entonces metió la pata Si estoy averiguando sobre la licencia de conducir en calidad de turista acá en mi país para viajar a españa y estuve hablando con el director de la de la del instituto en donde piden los las licencias y él me estaba diciendo que si yo me voy en calidad de turismo de turista a españa puedo usar hasta los 90 días mi licencia de acá de mi país allá en españa correcto una vez que yo consigo a la residencia en españa yo puedo cambiar mi licencia de conducir allá pero yo tendría que seguir pagando acá en mi país un canon anual para que me pueda servir allá y el día de que yo vuelva a mi país no tenga que pagar una multa es ese sistema yo no sé si corre para todos los países de latinoamérica pero en mi país es así muy buen aporte yo ese último dato no lo sabía pues muy buen aporte para todo el que que te esté interesado en el tema de la licencia tener en cuenta lo que os acaba de decir susan muchas gracias y usan quieres preguntar o aportar algo más no nada más eso lo es muy interesante susan muchas gracias seguimos para adelante le toca a zoraida zoraida zapata luego valles y alberto y luego leonardo otra vez venga zoraida pero nos quedan 14 minutos venga hola luis para aportar el boleto si es que te vas de turista a todos decirme dónde estáis y de dónde sois que si no nos hacemos un yo ya la audiencia le gusta saber mira este está en argentina este está aquí en paraguay de lima perú vale ya aunque mira el boleto de turistas no necesariamente tiene que ser en el país que te vas a quedar por por vacaciones por ejemplo el año pasado yo compré un boleto un lima madrid parís lima entonces no necesariamente tiene que ser en el país que vas a estar lima no madrid parís lima vale correcto el tramo interno obviamente a veces te pueden preguntar cómo lo vas a hacer le dices que puede ser por tren o por bus o rentas un auto no pero no necesariamente tiene que hacer un lima españa lima una muy buen aporte sí y pregunta si en la nacionalidad que te pregunte fue concedida por residencia en febrero del 2003 2003 2003 13 13 13 No la pude tramitar fui al consulado de perú y me dijeron que lo tenía que tramitar directamente en el país en este caso españa pero por motivos personales no pude viajar es posible recuperarla Yo en mi opinión la vas a tener que hacer de nuevo porque han pasado siete años y a ver te digo lo de mi opinión porque tampoco mi palabra va a misa contrasta lo pero yo creo que te va a volver a tocar hacerlo pero no vas a tener dificultad que en hacerlo porque además con la experiencia que tienes no pero a nuestro rey la contrasta lo yo te lo estuve mirando aquel día que hablamos yo creo que fue hace una semana o dos te lo mire al día siguiente y debido al plazo que ha pasado en mi opinión y eso ha quedado ya un poco como caduca o como le quieras llamar te va a tocar volverlo a tramitar pero insisto míralo por otros lados también o sea algún PRIXLINERS tiene algún dato de esto vuelvo a saltarme la norma puede activar ahora el audio y decirlo y si no callar no pasa nada pero vamos yo creo mira esto quien lo sabe muy bien es óscar padrón o cualquier letra vale pero yo creo casi seguro pero no me atrevo a decirte lo seguro seguro que te toca volverlo a hacer porque han pasado siete años sabes y en el caso de residencia por trabajo a ver lo que averigüe ya fue vencido igual en el 2013 en febrero me dijeron que había una alternativa de poder recuperarla siempre y cuando haya hecho el retorno voluntario es un aporte que te tendría que dar no para ver personas que de repente no han podido tramitarlo si es que hubiesen hecho el retorno voluntario podían este recuperar la residencia de trabajo entonces este en mi caso no el retorno voluntario voluntario pero no oficialmente no era el retorno voluntario por así decir pero hay unos puntos ahí que no el retorno voluntario pero cuando me pero dime cuando vuelves porque si no se me va a olvidar luego no 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 aunque sí que pues que está trabajando pero mañana si yo si estoy de nuevo estoy apuntando ahora mismo pero investigó en mi caso no ha sido retorno voluntario por no ha sido retorno voluntario no aunque de hecho si fue retorno voluntario pero de derecho no Venga con gracias te lo investigó zoraida muchas gracias pues le toca a jessy jessy venga a ver si hoy por fin ahora tiempo a todo jessy alberto y luego leonardo Saludos colviales jessy habla aquí desde colombia bogotá perfecto pues me aporté en el tema de turistas para entrar uno de turistas a la nueva europea pues yo hace dos años viaje de bogotá cancún cancún franfurt alemania y no tuve ningún inconveniente Me colocaron más inconveniente en el aeropuerto de cancún aquí en el mismo de franfurt alemania Incluso solamente presente mi pasaporte y no me preguntaron en cuánto llevaba si llevaba nada no me preguntaron nada entonces para tener en cuenta pues que eso lo digo de mi experiencia que fue por mi entrada fue por alemania como turista Muy 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 el dato interesante pero yo siempre digo mejor llevar todo bien preparado porque la ley de murphy que va hasta que lo lleve bien preparado para que no te pruebo seguro que tú lo llevas bien preparado yo lleva digamos que reservado te lleva de los primeros días porque me iba a quedar como tres días en franco y porque la de vuelta era en un mes o sea era era para viajar un mes por toda europa entonces la de vuelta era un mes de nuevo acá de frankfurt a cancún pero digamos que yo llevaba todo preparado lleva a mí que tenida y vuelta digamos que el dinero llevaba tarjetas de crédito algunos euros en que digamos que efectivo y la reserva del hotel en frankfurt no más pero no me Llevas todo preparado no te lo piden pero va hasta que no lo lleves preparado y la ley de murphy así que el consejo llevarlo preparado todo verdad que sí a mí por lo menos me colocaron fue mucho problema fue en cancún los mexicanos son muy quisquillosos en ese tema pregunta no nos oiga que no nos oiga marina que creo que está sin nada pero sí pues digamos que a uno de colombiano a mí por lo menos me colocaron digamos que me dijeron mucha me preguntaron mucho pero pero eso eso yo creo que también se unen el funcionario que toque muchas estrellas nacionalidad y yo creo que está tiene un mal día y da lo mismo que sea español de cancún Exacto porque por lo menos en alemania muy muy bien recibida por parte de los de los de los funcionarios de migración Muy buen aporte de si si eso es digamos que mi aporte en ese tema vale pues muchas gracias ya sí muchísimas gracias no no toda la información es válida inteligencia colectiva lo que decimos siempre exacto pues seguimos para adelante venga le toca a alberto y luego va leonardo venga luego si de alguien más tiempo pues también venga alberto ya activa el audio buenas noches buenas noches amigos aquí desde alicante que soy venezolano radicado aquí en alicante sí como como con referente a lo de turismo yo llegué a españa como turista aproximadamente en enero e hice así exactamente como lo han dicho a las personas viene no pague la recibe la la reserva no la traía es pagada pero la traía pero reserva la hecha no vale sí pero yo supuestamente vení de salir de venezuela para acá por 20 días y solamente tenía de reserva eran tres días Donde me iba donde iba a llegar alojar porque yo venía exacto y pensado fue y tengo también la experiencia de un amigo él hizo el mismo viaje pero a mí no me preguntaron a ti no te miraron la reserva y no me di a mí no me dijeron nada y a tu amigo sí que me dijo fue la persona de inmigración fue me pregunto fue que cuánto estaba el pasaporte venezolano en ese entonces y cuando le respondí me dijo ok vale y me puso el sello y me dijo bienvenido a españa más nada eso fue por mi caso pero te pregunto pasaporte venezolano pero tú eres de colombiano no no yo soy venezolano pero venía de colombia era que cuánto cuánto estaba un pasaporte venezolano el dinero no en dinero el dinero entonces yo le dije que en este entonces estaba en 150 dólares lo que él me respondió fue que aquí en españa un pasaporte salía 23 euros que era demasiado caro pero no me dijo más nada no me dijo más nada solamente puso el sello y a tu amigo que nos tienes intrigados qué pasó con el saco que él sí vino ya le preguntaron y él lo que dijo fue exactamente de que el día tenía él tenía cinco días pero que él se iba a quedar como también lo dijo don luis que lo dijo luis este el sirva iba a ir a varias varias ciudades porque quería conocer como bien ya de turista quería conocer varias ciudades entonces él tenía los primeros cinco días él si llegó fue a madrid o tenía su reserva en madrid tampoco la tenía pagada porque la iba a pagar alista no en agua de eso saberlo ya seguro efectivamente sí sí pero él si tenía sus cinco días hay pago y le dijo al funcionario de que él y de ahí él iba quería ir a a valencia porque quería y quería ir a barcelona quería conocer el cargo entonces le dijo varios sitios de que que quería ir a conocer entonces le pareció bien no el funcionario pareció bien y le dijo que pasara bienvenido a que es exacto bienvenido a españa y todo el centro alberto por amor de por eso como siempre un aporte de súper valioso muchas gracias alberto amigo vale venga pues seguimos para antes venga le toca venga leonardo segunda vuelta leonardo activa el audio y ya vamos a finalizar que nos quedan tres minutos bueno buenas noches y buenos días y buenas tardes para la gente aquí el aporte que le puedo dar es el siguiente yo hice por él yo les recomiendo que compren un boleto de esos que te dan reembolso en mi caso como yo no tenía ciencia cierta de que iba por poder recordamos rápidamente a la audiencia que leonardo vino desde japón que algunos no lo saben que se habrán incorporado y los que no les da tiempo a participar hoy no os preocupéis mañana estamos y pasado también y poner like y difundir tienes la palabra leonardo perdón entonces entonces yo lo que hice fue comprar boleto con reembolso de modo que si perdía no perdía el monto completo si no me montaba y lo mismo hice con los hoteles yo por ejemplo pagué una vez se reservé compré reserva habitaciones con reembolso de las que se pueden cancelar el mismo día entonces yo logré entrar sólo pagué tres días del resto me iba me iba a casa de mis amigos pero sin necesidad de pagar ni nada donde encontraste esas habitaciones que aplicación usaste si se puede saber y los recuerdos es que si si es un gran amigo mío les recomiendo hoteles big and big ve ve el símbolo de y y otra vez entonces esas habitaciones las puede baja lo que va a hacer es una reserva pero sin pagar y después las cancela muy interesante entonces yo entré con esa con mucho bueno yo me asesoré con mucha gente a ver qué hombre hasta una magistrada hasta una magistrada aquí delante mío está asesoró y te dijo que en españa en españa eras bienvenido te dijo que lo difícil era llegar pero que si llegabas aquí eras bienvenido cuando llegue cuando llegué fue lo un funcionario me dijo él es venezolano y pues yo era el único latino de todo ese vuelo que venía de japón y me puso a un lado me revisó el paseaporte medio no tienes entrada porque no están entrando turistas te dijo eso pero luego Mejor personalmente para entonces yo mi aporte es que busquen hoteles que dan reembolso y que pueden en antes de 12 horas cancelar la reserva a cambio de nada Perfecto pues broche final broche final porque ya vamos en 59 minutos PRIXLINERS tenemos que finalizar el vídeo like por favor si os ha gustado dislike si no os ha gustado espero que no hayan muchos y difusión en todas las redes sociales y donde podáis mañana seguimos muchas gracias a todos los que lo veis y lo que lo vais a ver luego y los que lo veis ahora en directo y poner en los comentarios todas las aportaciones de todo lo que hemos hablado y de lo que queráis vale muchas gracias PRIXLINERS hasta mañana